¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, tal vez como la estamos teniendo nosotros, espero que les estén pasando muy bien. Hoy les traemos una nueva videoreacción y bueno. Volvemos con el Goyo. Volvemos a Goyo Jiménez. Vamos a aclarar un poco, no es que no nos gustó. Me entretuvo. Tal vez no nos hizo reír tanto como nosotros. Porque son diferentes humores, hay un humor que como que todo el tiempo te sacude, te sacude, te sacude, te sacude y es como... Y además era más para los españoles, o sea hablaba mucho de los españoles en sí, entonces tal vez. Sí. Pero si bien te se te ha identificado, o sea lo pasamos bien. A mí me gustó, a mí me gustó, lo disfruté, lo disfruté el negocio. Igual, capaz que no era uno de los mejores. Algunos dicen que este es mejor. Claro. Otros dicen que otro. Ojo que tenemos varios de Goyo para mirar. Así que bueno, vamos a ver. Vamos con este a ver qué pasa. A los tíos no nos gusta bailar. No nos gusta bailar. Vamos a ver qué pasa. Veo por ejemplo acá tíos, nosotros los interpretamos solamente porque son hombres, pero acá el tío es el hermano de mi papá y el hermano de mi mamá. Claro. Eso es un tío. El tío de tío, de pariente. Básicamente es el pariente. Así que bueno, vamos con el Goyo Giménez. Gracias. Muchísimas gracias por este aplauso espontáneo, voluntario y sincero que ha surgido de vosotros sin planificación previa y me vais a permitir que comience agradeciendo el programa, la plataforma que me brinda para lanzar una poderosa verdad a los cuatro vientos. Vivimos tiempos convulsos, tiempos de revolución soterrada, pero alguien tiene que alzar la voz, aunque levante ampollas, alguien tiene que decir la verdad. Discernir entre tanta mentira y gritar al viento la verdad desnuda. Bueno, ahora podéis relajar vosotros, que esto es sólo para ellas. Queridas amigas, guapísimas todas, de verdad preciosas, qué nivelazo hay aquí, de verdad, en serio. Miradme los labios. A los tíos no nos gusta bailar. No, no, jiji, jaja, no. No, no nos gusta bailar. No, no, perdona, escúchame en serio, eh. Atención que se os escapan estas cosas. No, nos gusta bailar y cuando digo no nos gusta digo a ninguno, a ninguno. A mí sí, a mí sí. Sí, Nacho Duato, pero tú eres bailarín. A ver... A los demás, que no nos ganamos la vida, no tenemos rédito económico de manotear como un epiléptico, en un escenario, no nos gusta a ninguno. A ninguno, no de ninguno de Madrid, no, ninguno de la ningunidad, de los multiversos, ninguno nos gusta bailar. ¡NINGUNO! No sé si ha sido claro, por si acaso no, voy a rogar la colaboración de mis compañeros heterosexuales presentes en la sala. Quiero que a la de tres grites conmigo ninguno, de verdad, que se os oiga hasta en la Antártida. Vamos allá. Una, dos y tres. ¡NINGUNO! ¡Joder! Espérate, espérate. Gracias, pues espérate que aún habrá alguna que guarde ilusión alguna mujer descreída que diga, eso no es cierto, son bromas del humorista, porque no es cierto. Porque yo tengo amigos perfectamente heterosexuales y les he visto moverse con ánimo lúdico en centros destinados a la recreación mediante la ejecución del noble arte danzatorio. Y yo digo, indudablemente, pa' encalomarte con to' lo gordo. No, que no quiero... Esto es tan cierto que yo me he atrevido a elaborar una ley científica del baile heterosexual, que ellos deben llamar ley científica del baile heterosexual de Goyo Jiménez, en honor a su creador, cuyo enunciado reza así. Un hombre y una mujer heterosexuales bailan a una distancia directamente proporcional al tiempo que llevan saliendo. Si se acaban de conocer, el tío lo hace un Sergio Dalma, ¿no? No lo separan ni con Salfumán. He visto marcajes de Pepe menos agresivos. No la suelta, pero que si se va a pedir, se va con ella haciendo el trenecito, ¿verdad que dice? No se fíe, esto es como la gente que juega a la tragaperra, que esta dice que se va a pedir cambio a la barra y... No le levantes la especial, pues igual, leche. Con todo lo que has bailado con ella no la puedes perder, le has hecho y le haces de todo, lo que haga falta, ¿verdad que sí? Cha-cha-cha, reggaetón, fiebre del sábado noche... Pero fíjate que cuando empiezan a llevar, ya llevan un tiempo de relación, que te digo yo, tres meses, empieza a aumentar la distancia. Lógicamente porque el tío baila hacia atrás, alejándose de ella con una técnica sibilina que yo denomino el cangrejo pistolero. Es una forma mímica de decirle, ay, ay, hija de puta, que corre al aire. Que vas muy rápido, que agobia, venga, aire. Está con tus amigas. Y ya cuando llevan toda la vida juntos, él se queda en la barra y llega a la pista. ¡Ay, con tus amigas, pónatelo bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder, guapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marolo! ¡Chame toriintoni! Y hasta aquí todo lo que tenía que decir sobre los hombres, pero a fuera de ser justo, simétrico y poético, toca hablar de la otra parte. Relajaos vosotras, relajaos vosotras, que esto es para ellos, guapísimas. Chavales, guapísimos, simpáticos, todos. A las mujeres les encanta bailar. Eh, a todas. A todas. Hasta a la más insospechada que he tenido yo. Esperanza Aguirre, también. Cuando digo a todas, digo a todas, a todas, a todas, chicas, a la de tres. Una, dos y tres. Precioso. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Porque ahora los rostros de los hombres son... Sí, sí, ya lo sé. Así como de... No, si lo sé, si incluso lo he soportado. Bien. Os voy a decir algo que no sabéis, campeones. Les encanta bailar a todas, pero no contigo, ni contigo, ni contigo, ni mucho menos conmigo, no. Les encanta bailar a todas, con todas, haciendo coreografías. Esa es la verdad, que nadie tiene el valor de sacar algo. Pero hay algo en ellas, en su software de mujeres, que les lleva a buscar la sincronía danzatoria con otras. Desde pequeñas. Tú entras en una maternidad, das dos palmadas y dices... Niña, 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 gay, niña, niña. Y no te equivocas. Estoy exagerando. A ver, ya cuando sois pequeñas, ¿qué hacéis para celebrar la fiesta de fin de curso? ¿Qué hacéis? Un baile. Un baile, siempre. Os vais a casa de una de vosotras, con un reproductor... Para, Susana, tía. Es súper fácil, tía. Pierna, pierna, abrazo, brazo, cuello arriba, tía. Tía, échala, la has traído, tú es súper mala. Además, está súper gorda, mira cómo le quedan los leggings. Pero es que el afán de coreografiaros con otras va creciendo con vosotras en vuestro interior. Ese momento de adolescente, precioso, ¿verdad que sí? El sábado por la tarde, que podéis salir a la calle con esa ilusión, con esos gritos de... Y tú estás en casa, lo escuchas y dices, la están matando, ¿verdad? Pero te asomas y dices, ah, no, qué feliz. Pero el afán, el afán, insisto, llega a su máximo esplendor cuando la mujer ya puede ser considerada así por edad, talla y peso. Ese momento en el que salís a bailar en manada, ¿verdad que sí? La manada de mujeres, es como un reportaje de National Geographic, ¿verdad? La manada que va buscando el bar donde pastar el baile. Que no entran todas, no, se desgaja una, que es la mujer exploradora, que la reconoceréis porque lleva el bolso cruzado en travesera. Pelo corto para evitar agarrones y zapatos planos para mayor movilidad, ¿verdad? Esa es la que entra y busca el lugar adecuado. No vale cualquiera, tiene que ser un círculo de un metro de diámetro que irán ampliando a base de baile de culitos. Y tiene que tener en su centro estratégico un bafle, un pollete de obra o un taburete sobre el que irán depositando bolso-abrigo, 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 bolso-abrigo. Y ya alrededor de esa colmena empiezan a hacer sus bailes. A veces se dispersan porque no les gusta la música, las ves bufar a la manada. ¡Ah, mierda, hay música, tías! Miran a la exploradora como reclamándoles. ¡Ya te vale, tías! Pero son capaces de aguantar largas distancias sin buena música porque tienen una especie de joroba con la que aguantan. Incluso bailan quietas con los ojos. ¿Hacen así? Saben que en algún momento sonará la canción que a todas les parece maravillosa, lo que yo llamo súper canción, pero vosotras preferís llamar Temazotía. Sabréis que está asomando un Temazotía porque de repente veréis cabezas de mujeres que se levantan en el bar, que se buscan con ojos brillantes, dedos que marcan el oído y señalan arriba. ¡Ni! ¡Ni! ¡Corre! Susana, tía. Eso... Eso es como un toque de reunión. Pa, 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 pa. A formar. Las verás ponerse en grupo. Preparabas hasta que una del pistoletazo. ¡Y! Sí. Hay muchas coreografías, pero como no tenemos toda la noche y he de ir concluyendo esta ponencia, me vais a permitir que me detenga en mi favorita. La que yo llamo coreografía explicativa. Explicativa, perdón. ¿Por qué? Porque mediante una cuidada selección de movimientos de expresión corporal nos cuenta el significado de la canción. Perdón. Temazotía. Si el temazotía fuese, por ejemplo... Tenía tanto... ¿Lo conocéis? Sí. Claro, temazotía. Bien, si no os importa cantarlo vosotras y vosotros... Eh, pues yo soy un tío, no puedo hacer dos cosas a la vez. Tengo que hacerlas... Así que si no... ¿Os importa? No. Bien. Un, dos, tres. ¡Felicante! Vale, vale, paramos, paramos, paramos. Paramos, paramos, paramos. Voy a rebajar un poquito las expectativas pedagogicas. Bien, no sé si algún sábado... Un sábado de esos que el viernes de antes, por lo que sea, estás tomando este antibiótico o lo que sea, no has bebido... Te has levantado temprano y te has puesto a hacer... Y de repente has visto el conciertazo de las dos. A lo mejor... A lo mejor habréis visto a un tío así con una especie de palo pequeño que dirige una orquesta. Efectivamente es el director, no es un gogó. No está allí... Haciendo animación para los músicos. ¡Este tío cómo me mola! ¡Well, come to the jungle! No. Se le llama director porque dirige. Decide dónde se empieza y dónde se acaba, eh. Por eso estoy haciendo así. Por eso he dicho antes, un, dos, tres. Para decir, un, dos, tres y aquí. No, era un, dos, tres. Y ya cuando te vayas saliendo de los cojones, vas tú empezando, ¿no? Y si no os importa, ya puestos un regulador musical. Si cantáis como si estuvieseis vivos... La cosa canta... Parece que estaba diciendo el coro de Callejeros. Ha habido un momento de... Tenía tanto... El ser humano tiene cinco derechos fundamentales. Cantar, bailar... Y no me acuerdo más. Vamos allá. Ahora sí, eh. Con energía, a tiempo todos. Da capo. Uno, dos y tres. Tenía tanto... Tenía tanto... Quedarte... Tantas cosas... Encontarte... Tenía tanto amor... Tenía tanto para ti... ¡Muchas gracias! Buenas noches. Bueno amigos, ahí pasó entonces... No, no, no. Goyo Jiménez y la verdad que superó las expectativas con esto de... Yo pensé que iba a hablar un poco... Se iba a volar monótono el tema y la verdad que lo fue llevando por un lado para el otro. Olvídate, muy bueno. Y aparte te hace... Es de estos monólogos que te hacen acordar de algo, ¿no? A mí me vas a acordar de un mes de 15, a casamiento... Bueno, mi experiencia trabajando de noche y es como... La isla del sol, me acordaba. Me estaba acordando de la isla del sol. Acá en Argentina tenemos uno que es la isla del sol, que era la isla del sol. Y estábamos todos lo mismo, 5 de la mañana. Y el tiempo siempre en las caseras. Medio borracho, con la pata de ternera en la mano, la pata de ternera es como el jamón, digamos la pata de atrás de la vaca, la que se asa, se corta, se pone en un sándwich, en un pan redondo, y eso te lo dan a las 5 de la mañana en un cumpleaños de 15, o en un casamiento, a veces pasa, a veces no. Pero es una fiesta de estas grande. Y ya estás medio copeteado, yo no tomo el golpe, no importa. Igual, a esa hora ya estoy liquidado por el sueño, por el cansancio. Ya te importa nada, ya entraste en confianza. No me interesa, y estás con la pata de ternera. Desarreglado, todo despeinado, transpirado. Claro. Y vos con la pata de ternera y la cebolla haciendo la isla del sol, viste, y te vas tirando a Acá había uno ese que era, caminabas para el costado, hey. No, los brasileros, nos cagaron la vida, nos cagaron la vida literalmente. Sí. Tum, 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 tum. Era, allí va y era. Allí va y era. No, había varios funcionarios, después el del trencito. Después tuvimos el meñadito. El del trencito, para adelante, para atrás, como era. Bueno, eso, básicamente. Para abajo, para abajo. El meñadito, que ese más o menos viene todo por ahí. Te las ponen todas juntas, pero lo comento yo que es un guacho, te dicen, ve que estás prendido. Terminás para hacer una clase de crossfit, ¿no? No, no, es una obligación hacerlo, pero bueno. Parte de lo que tenemos acá y que nos hizo acordar mucho. El Goyo Jiménez en este muy buen monólogo. Y que es verdad lo de las mujeres. Es verdad, sí. Y bailan a los hombres un montón, me pasa. A mí me pasa que siempre bailé, siempre bailé con todos, con mi vieja, con mi tía, con mi prima, con vos, con el que viene. O sea, y normalmente nos pasa que los pocos que nos gusta bailar, estamos ahí como de turno. Claro. Como el farmacéutico, ¿viste? Estamos de turno. La que se cansa se va y vos seguís con la que viene. Y bueno. Pero bueno, si uno lo disfruta y la pasa bien, está buenísimo. Y me parece que está bueno acompañarse también de las cosas. Gente, hasta acá este video. Nos vemos en el próximo. Lo vamos a grabar entre semana seguramente porque va a haber elecciones acá en Argentina. Para el próximo video. Así que vamos a subirlo seguramente antes porque el día de elecciones es un día en el que a mí me toca trabajar prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente. El domingo y nosotros estuvimos a la madrugada del sábado. Exactamente. Por eso. Hay que grabarlo antes para poder ir descansando porque me complica si no llegar con las pilas cargadas al lunes. Y después que levantas de temprano de nuevo. Gente, muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias por seguir dándonos. Suscríbanse. Del like. Tremendo. Y comenten. Comenten. Denos recomendaciones. Nos encanta. Tenemos un montón, ¿eh? Sí. Tenemos un montón. Las tenemos todas guardadas. O casi todas. Sí. Para las que pudimos ver. Les prometemos que casi todo lo que nos van mandando, lo que vemos lo guardamos. ¿Eh? Para no perderlo. Así que nada, gente. Les mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao. 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 Chao.